Bien, iniciamos esta entrega con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes suspendieron la docencia debido a disturbios que se han registrado este viernes. Shaira Castillo está en la sede de la Academia Estatal y nos tiene detalles. Adelante. Muy buenas tardes, pues así es, fuertes enfrentamientos, disturbios se han producido aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el mediodía de este viernes. Podemos ver cómo está impedido el tránsito aquí en esta avenida Correa Isidrón. Vemos los desechos de basuras y otros escombros que han sido lanzados por los manifestantes. Hasta el momento se desconoce cuál es la razón de esta protesta. Nadie ha ofrecido ninguna declaración al respecto. Lo que sí tenemos es ya la información por parte de las autoridades de la Academia de que suspendieron la docencia por el resto de este día de hoy, viernes. Ya mañana se podrían estar retomando dependiendo de cómo transcurran cómo transcurran esas protestas. Hasta el momento está, ahora mismo está todo ya un poco más calmado. Vemos la policía como ha estado aquí. Se han escuchado disparos este, el interior de la universidad hacia afuera además de que se estuvo quemando gomas y los agentes policiales repeliendo estas acciones con bombas lacrimógenas. Pero bueno, esa es toda la información que les tengo. Como les digo, se desconocen las causas. Sabemos, han ocurrido protestas en la Universidad Tecnológica de Santiago por el aumento hasta de un 100% en el costo del derecho a graduación y otros servicios. La Federación de Estudiantes Dominicanos se estuvo pronunciando al respecto, pero de una protesta en sí aquí en la universidad, pues de eso se desconocen totalmente los motivos. Nosotros obviamente continuamos aquí al pendiente. No hay ningún herido ni ninguna situación que lamentar, excepto lo que ha dejado, el desorden que ha dejado en todos estos alrededores y por supuesto los comercios que han tenido que cerrar y alejarse. Así que esa es la información que tengo. Ante cualquier eventualidad nosotros, por supuesto, volvemos a conectar con ustedes. Ahora retorno al estudio. Gracias, Shaira. Pendientes desde aquí también.